No dividas y vencerás. Es tan común la división en nuestros días. Hay división en las familias, en los hogares, en los países, en las comunidades, en los trabajos y hasta en las iglesias. La causa principal de la división es el pecado transformado en ira, celos, envidia, codicia, ambición, rabia, rencor, poder y autoridad. La división causa grandes estragos. Ha destruido familias enteras, pueblos, matrimonios. Ha llevado a la bancarrota a grandes empresas. Donde haya división, hay confusión y desunión. Y sin lugar a dudas, no hay amor. Y si no hay amor, seguro que no está Dios, porque Dios es un Dios de amor y de orden. Has sido causa de división en tu familia, en la comunidad, en el trabajo, en la iglesia. ¿Te has constituido en la piedra para el tropiezo de las cosas que se hacen a tu alrededor? ¿Te dedicas a destruir en vez de a construir? ¿Eres bondadoso y tratas de buscarle solución a las cosas? ¿O solo estás esperando que algo falle para criticar y atacar? ¿Eres de las personas que piensan que si divides, vencerás? Si ese ha sido tu proceder, si siempre ha sido un elemento de discordia, es necesario que hoy cambies y procures terminar con esa división. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10 Para el hombre es difícil aceptar y encontrar un mismo modo de pensar y un mismo criterio. Se dice que si todos estuviéramos de acuerdo en un tema, no sería mundo. Pero Jesús ha dicho que su reino no es de este mundo. Si queremos ser sus hijos de verdad, tampoco podemos ser de este mundo. Podemos procurar pensar como Jesús pensaba, hablar como Él hablaba, amar lo que Él ama, y lograremos así sumar en vez de restar. Pablo nos recomendó. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe, y eso me alegra, pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes para el mal. Romanos, capítulo 16, versículos del 17 al 19 Es necesario siempre estar pendiente de las personas que dividen creyendo que así vencerán. Hay que alejarse de ellas, porque no sirven a Cristo. Hay que mantenerse ingeniosos en el bien y firmes para enfrentar el mal. No dejemos que nos contaminen con la división. No permitamos que venza el mal y que la división nos aleje de Dios. No permitas que dividan tu familia, tu comunidad, tu lugar de trabajo, tu iglesia. Lucha para que siempre venza el bien. Suma en vez de restar. Y nunca permitas que se logre dividir. Tu obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos Ven hasta lo más hondo de mis seres Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Señor y Jesús Ven, creo en tu palabra y tu poder Porque todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Todo lo haces nuevo, Jesús Mi vida es tuya, Señor Renuévame con tu amor Renuévame con tu amor Señor y Jesús Amén